¿Sabías que la palabra cuchufleta está recogida en el diccionario de la RAE? En los últimos años la palabra cuchufleta se ha hecho enormemente popular gracias a la serie de televisión La que se avecina, en la que el personaje de Enrique Pastor, Papucci, interpretado por José Luis Gil, llama de ese modo a su segunda esposa, a Judith Becker, que es interpretado por Cristina Castaño. Pero este no es un término que se haya originado a raíz de esta serie de televisión, sino que tiene una antigüedad de varios siglos. Aparece recogido por primera vez en el diccionario de autoridades de 1780, donde se le da la excepción de, dicho o palabras, de zumba y chanza. Y es que originalmente el término cuchufleta no era un mote cariñoso con el que llamar así a una persona, sino que hacía referencia a aquellas bromas, chistes o chascarrillos graciosos que se explicaban con intención de divertir y sacar unas risas. En la actual edición del diccionario de la RAE sigue apareciendo la entrada correspondiente al término cuchufleta y se le da como acepción un escueto, broma o chanza. Etimológicamente proviene de una derivación del vocablo chufleta de exacto significado y este era un diminutivo de chufla y chufa, también utilizado para hacer referencia a una broma o cosa, existiendo también el verbo chuflar, o sea, hacer burla. ¡Gracias! ¡Gracias!